Somos animales sociales, entonces lo normal para los seres humanos es vivir en comunidad, hasta la iglesia, es vivir en comunión. Entonces el asunto es que los autos te aíslan, es una burbuja de cristal y acero que te aísla de los otros seres humanos. Entonces de hecho está probado que las personas que pueden viajar platicando con personas extrañas o diferentes, pueden incluso ser más felices. La ampliación de una vialidad que era de solo dos carriles y que hoy ha quedado ampliada a cuatro carriles hasta el punto que vemos hacia allá adelante en la entrada de San Felipe Tlalmimilolpan. Bueno, cuando se construye una vía priorizando la movilidad por automóvil, lo que se estimula es el uso del automóvil y eso genera contaminación, tráfico, accidentes. Entonces si en lugar de diseñar las vialidades centradas en este usuario que es el automóvil, que además representa a una minoría de la población, que por ahí de Tolucano del 20%, se diseñara para el peatón, bajaríamos asimismo la sinestralidad en peatones y ciclistas. La lógica que se usa todavía aquí es la de aflojarnos el cinturón conforme nos vamos haciendo obesos, es decir, no estamos atacando el problema. Cuantos más carriles tenemos de vialidades, más tráfico generamos. Cuanto menos la gente busca alternativas, como el buen transporte público, una buena bicicleta, una buena caminata. Estamos en una lógica completamente inversa, ¿no? O sea, el entorno urbano debería propiciar que las personas, los niños y los ancianos pudieran caminar seguros y sin embargo lo que propician es la velocidad de los autos. Así como hemos hecho esta ampliación, en donde se ha reencarpetado y pavimentado el ancho de vía que se necesitaba, estaremos haciendo lo mismo en alpinismo y estaremos haciendo lo mismo en muchas delegaciones, comunidades, colonias y barrios del municipio de Toluca. Como todo está diseñado para el auto, la gente no usa, no disfruta del caminar ni usa la bicicleta. El mejor ejemplo fue Europa, que decidió no destruir sus ciudades para que entraran más autos y en lugar de eso decidió cobrarle a los autos un costo muy grande para que no accedan a los centros, como lo está haciendo París en estos días, decidió, por ejemplo, en verano, comerse unos cuantos carriles para hacer actividades lúdicas veraniegas. La idea es enfocar en qué deseamos enfocarnos. En este caso, o en el caso de la mayor parte de las vialidades que se construyen en entornos urbanos aquí en Toluca, en los municipios aledaños, la mayor parte del criterio es dar el máximo espacio posible a los vehículos motorizados y lo restante, lo que queda, si acaso se le ofrece al peatón. Entonces, generalmente vemos vialidades demasiado anchas, que incluso tienen carriles, banquetas de solamente unos 60 centímetros o incluso inexistentes, que es la mayor parte de las vialidades. Vamos a seguir recogiendo cadáveres. Mucha gente sale lesionada y yo me enteré de este caso fortuitamente, pero imagínate a diario todos los anónimos que hay, que se mueren o quedan tullidos de por vida, porque la ciudad está diseñada para que sean desechables como servilletas de papel.